Hola familia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Estamos con mi esposita. Queremos este video porque tenemos una palabra profética extraordinaria para hoy día, en nuestra última reunión de este año 2020. Así que anímate, organice tu tiempo, llega más temprano a casa, pero es una palabra que te va a inyectar una fe enorme a tu corazón. Así que no te la puedes perder. Recuerda, hoy día a las 20 horas nos juntamos en nuestra reunión de miércoles. Y por favor, este video cortito, difúndelo a toda la gente que puedas, porque vamos a contar algo que Dios nos ha dado de una manera preciosa y un encargo de su corazón impresionante. Dios los bendiga. Nos vemos hoy en la previa de la reunión a las 19.30 y a las 20 en punto. Corre nuestra reunión de 30 de diciembre, reunión de la palabra profética de todos los años. Nos vemos. Chau.